Aunque sé que yo no tengo nada Aunque sé que vos estás casada Aunque sé que sos algo lesbiana Que eso a mí no me importa nada María, Eugenia, yo pido un segundo de tu vida Yo que fui a verte en el teatro de revistas Yo solo pido que me dejes ser conmigo En verano fui a atacar los pas Y soñaba con lo que pasaba Hoy creí en los dos diarios Y pensé que vos estás millonario Aunque sé que vos estás millonario María, Eugenia, yo pido un segundo de tu vida Yo que fui a verte en el teatro de revistas Y todas con el taza, con el chirurgo, con el río Que me aceptes como amigo Y Facebook Y Facebook ¡Gracias!